Estimado socio, hoy queremos agradecerle por hacernos partícipes en sus sueños y proyectos de hogar. Hoy le damos desde la tienda de Soacha un fuerte aplauso en su Día del Constructor. Queremos darles las gracias por acompañarnos en este 2020. Gracias por confiar, crear sus sueños. Yo sé que juntos saldremos adelante. Socio, a pesar de las adversidades que se han presentado durante el año, nos hacen muy felices poder celebrar y reconocer una labor tan importante como la que ustedes desempeñen. Además nos complace que sigan contando con nosotros como respaldo para sus proyectos. Nos animamos a que sigan adelante y creciendo juntos. ¡Feliz Día del Constructor! ¡Feliz Día del Constructor! Socio, invitarlo el día 18 de diciembre a las 6 de la tarde a que se conecten con nosotros en la Feria del Constructor. ¡Invitadísimo! Socio, invitarlo el día 18 de diciembre a las 12. ¡Feliz Día del Constructor! ¡Feliz Día del Constructor! Socio, invitarlo el día 18 de diciembre a las 23. ¡Feliz Día del Constructor! 공세� stylizará el día 22. ¡Feliz Día del Constructor! Gracias.